Yo hubo una temporada que estuve bloqueando a todo el que me dijera ¡Ey, mi cachichurris! ¡Bloqueado! A mí no me gusta que me digan cachichurris y los cercanos a mí lo saben y a veces pues sí hay gente que lo dice con cariño y todo, pero yo hubo una temporada que estuve bloqueando a todo el que me dijera ¡Ey, mi cachichurris! ¡Bloqueado! ¡Neta! Ahorita hay un amigo por ahí que igual no digo su nombre, pero no entiende y me sigue diciendo ¡Ey, ese cachichurris! ¡Todo es cachichurris! Pero es tan bueno que no lo quiero bloquear pero tampoco le he dicho pero igual te lo estoy diciendo así en el programa Pero también estamos de acuerdo que es parte de lo que hiciste y... Bueno, para allá voy que una de las cosas que me gustó cuando yo llego a Estados Unidos es que nadie sabía eso entonces me quito la etiqueta llego y ya no era ¡Ah, el del besito cachichurris! ¡Gracias Dios! ¡De aquí soy! Ya no van a estar diciendo que si el besito cachichurris y que si nada, y luego yo me acuerdo todavía cuando vivía mi mamá le decía, mamá, odio que me digan cachichurris, ¿qué es eso? Es una falta de respeto en que me dice mi mamá literalmente, me dice ¡Está bien, hombre, cachichurris! ¡Mira, piporro! ¡Le dicen piporro! ¡No, es justamente lo que no quiero! Pero... Pero pues fue lo que te dio a conocer... Sí, 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 y hay mucho aprendizaje pero ahorita digo, a lo mejor no en Monterrey pero fuera de Monterrey nadie sabe, nadie supo la etiqueta ya me la he logrado quitar soy Daniel, soy Daniel Luna y... y chido, ¿no? O sea, ya no tengo ese problema de esa etiqueta Pero aunque te lo pongan sigues teniendo ese... a los de Monterrey los perdono porque ¿cómo le hacen? Pero alguien que quiera decirme por fuera así como si Monterrey fuera mi familia y a la familia la perdonó tú, díganme como quieran pero cuando me ha pasado que alguien de fuera de Monterrey o en Miami que diga ¡Oye, cachichurris! A ver, ven tantito que sea la última que dices cachichurris porque yo no soy cachichurris esa es una canción y buena onda se los digo tampoco Mamón pero... pero sí no quiero volver otra vez a eso, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo quitarme y ahora... Y los ocho se jale y ahora con tu programa la va a revivir el cachichurris Por esa parte sí porque creo que tampoco lo decía con lo de mi jefa y lo de mi porro Llega un momento que no te puedes pelear con esa parte porque fue lo que hiciste Ahora, hay mucha raza chavos sobre todo que los chavos me conocen y no saben o sea no saben qué dice el cavernícola no saben qué dice novela no saben qué dice teatro todas las cosas me dicen el del chaquetón y dices soy el del chaquetón, güey ¿y qué puedes hacer al respecto? Pues hacer hacer otra cosa que se les olvide el chaquetón ¡Está cañón! Salen otro tipo de cosas ahí pero pues es parte del chavo y hay momentos también que para qué te peleas con hijo de Rómulo o sea siempre te ponen etiquetas porque así así es el mundo que pones etiquetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!